Va bajando, va bajando, va bajando en la gloria de Jehová Si su pueblo piensa orar, el Señor incelera Va bajando en la gloria de Jehová Vamos también un corrido muy suave, muy suave, muy suave Vamos con este alabanza, gloria a Dios No, 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 no Va bajando, va bajando, va bajando Va bajando en la gloria de Jehová Si su pueblo piensa orar, el Señor incelera Va bajando en la gloria de Jehová Va bajando, va bajando, va bajando en la gloria de Jehová Si su pueblo piensa orar, el Señor incelera Va bajando en la gloria de Jehová Va bajando, va bajando en la gloria de Jehová Si su pueblo piensa orar, el Señor incelera Si su pueblo piensa orar, el Señor incelera Va bajando en la gloria de Jehová Vamos, gruponía Vamos, gruponía Aleluya, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Si su pueblo empieza a unar, él se gloria será Va bajando en la gloria de Dios Va bajando hoy, va bajando hoy Va bajando en la gloria de Dios Si su pueblo empieza a unar, él se gloria será Va bajando en la gloria de Dios Va bajando hoy, va bajando hoy Si su pueblo empieza a unar, él se gloria será Va bajando en la gloria de Dios Va bajando en la gloria de Dios Un aplauso al Espíritu Santo de Dios